¿Cuáles son los presupuestos que intentan superar el déficit público? Son unos presupuestos que intentan superar el déficit público, pero que para ellos suponen una serie de recortes sociales que se van a traducir en menos prestaciones sociales y en menos empleados o personal para atender a las personas. Como ejemplo de estos recortes, hoy traemos el caso de una mujer que sufrió violencia machista y que hace unos meses, por un error en su contrato de alquiler, la envide y le suspendió la RGI. Ese error ha sido subsanado, pero desde el mes de abril la envide cada mes saca alguna puntilla para que no se le vuelva a restablecer la RGI. Creemos que es importante porque además se trata de una mujer que ha pasado por una circunstancia de violencia y que había comenzado un proceso para rehacer su vida y para recuperar la normalidad y sobreponerse y que la envide no solamente lo ha interrumpido, sino que ha vulnerado sus derechos en la mayor intervención. Y es que esta es una técnica muy habitual que utiliza la envide y que está utilizando el gobierno vasco con el tema de las prestaciones, que es poner cada vez más requisitos. ¡Gracias!